En un programa en diario, en directo, a veces las cosas no salen como nos gustaría. Así que hemos hecho una pequeña recapitulación de momentos divertidos que hemos tenido y también con alguna que otra toma falsa de las grabaciones. Llega el fin de año y con él el típico resumen de tomas falsas que hace gracia a todos menos a sus protagonistas. ¿Qué tal, cómo te llamas? Sophie. Con una gala que lo tiro al suelo y todo. Lo que hemos hecho entre todos. Ya es la segunda vez que lo tiro. No me lo creo. Madre mía, José Manuel, este año estás que lo tiras. Anda, descansa. Ismael, calienta que sales. Una, dos y tres. Pero ahora... Venga, dale. No, 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 que ya voy, que ya voy. ¿Te encuentras bien? Voy a cortar esta y ya está. Venga, vamos a volver al calor del plato. Pero por ahí, ¿no, Ismael? Alpacas. Mira, Ismael, cómo se cuela por detrás. Y ahora se va a colar por delante. Venga. Válgame el señor. Y tú, José Manuel, no te rías tanto que me lo pones a huevo. ¡Hola! Si es que se veía venir. Venga, festival. Será por huevos en esta es mi tierra. Platitos. Eso, eh. Isabel, tú también. Vamos con uno del 13 de agosto, que es el que llevo yo. ¿Eh? ¿Pero esto qué es? ¡Toma! Está claro que el que tiene huevos, los casca. La borrasca celia. Y el que tiene boca. Seguimos con esa historia. Se equivoca. Los hormigueros están formados por una colonia de ovejas obreras. ¿Eh? ¿Ha dicho ovejas obreras? Otro de los problemas que tienen los gastos domésticos. Los gastos domésticos son la calefacción, la luz. Y es que si no nos equivocamos nosotros, lo hace la pantalla. Yo creo que es la entrada del túnel de la estación de Canfrán en Canfrán Estación. ¿Lo estabas viendo hoy? Pues no lo veo. Pues es que antes de que tú me hayas dicho la solución, ya le han dado el botón y ya salía la respuesta correcta en la pantalla, Pedro. Eso es Carolina que se ha puesto nerviosa. Eso Carolina no. Carolina no ha sido. La que lo ha hecho se llama Laura. Aquí hay para todos, oiga. Y será por puzles. Ahí estamos. Uy, fíjate, puso tanto que he cambiado lo que había. Pues algo más claro. Esta de aquí es la que destapamos hoy. A ver. ¿Qué ocurre? Ah, que se ha destapado esta. Pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? Y yo, venga, darle. Bueno, en fin, cosas que pasan. Eso sí, cuando todo sale bien, no nos gana nadie. Fíjense qué momentazos. Y saldría disparado hasta el espacio. Venga, hasta luego. Pues nada, ala. Adiós, David. Que yo sigo aquí, que nos queda todavía más programa. El Marmota Fest ha tenido bastante implicación, vamos a llamarlo así, a toda la gente de Aragón. Pero en especial a los miembros del equipo de esta Es Mi Tierra. Se han implicado muchísimo. ¡Somos capaces de secuestrar a José Manuel! ¡Mira de la barba! ¡Mira de la barba! ¡Mira de la barba! ¡Le vamos a hasta afeitar! Secuestros y coacciones al margen, al final la marmota se llamó Smitty. Y con ella despedimos este refrito deseándoles un feliz año y que el mundo siga orbitando como hasta ahora. ¿Por qué orbitan las cosas? Yo lo he hecho bien. ¡Está bien! ¡Bravo!